De igual forma, estamos pidiendo el cierre de la frontera y por demás calificando de irresponsable la actitud de nuestra clase política que al día de hoy, hasta muy reciente, pues se mantenían o se mantienen haciendo grandes concentraciones de personas, mítines, caravanas, marchas y el denominado mano a mano. Reiteramos que es una actitud irresponsable y de desconocimiento de lo que supone para el país, para la República Dominicana y el resto del mundo el tema del coronavirus. Así mismo estamos llamando también al colegio médico, a las universidades, a los partidos políticos, a la clase empresarial a jugar un rol importante, un rol determinante en el combate y la lucha en contra de este virus que impacta sensiblemente la economía y más aún el problema humanitario que supone y que tiene que ser lo prioritario, al margen, reitero, de la propia economía.